Estas son las noticias del Explorador Producciones para Portrix Paraná.com Provinciales cambian el sistema de control de licencias docentes durante el receso de verano. Desde el Consejo General de Educación indicaron que el cambio es sólo por el receso. Argumentaron que al no haber docentes activos en las aulas, se puede resolver con la Comisión Médica Única. Quiso ingresar cocaína a la cárcel y lo detuvieron. Le detectaron en el bolsillo trasero del pantalón una media conteniendo en su interior 15 envoltorios de cocaína que intentaba ingresar en la cárcel de Concordia. El sujeto fue aprendido. Buscan a una joven entrerriana que falta de su casa desde el 17 de diciembre. El último contacto fue por vía WhatsApp hace una semana, cuando la misma hizo saber que se encontraba en Paraguay junto con otra persona. La Policía de La Paz está trabajando para establecer su real paradero. Estas son las noticias del Explorador Producciones para Portrix Paraná.com